¡Hola! Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Ben y hoy vengo con un nuevo video podcast para hablarte acerca de lo que para mí es algo muy importante. Y de verdad, espero que te puedas quedar con algo de lo que hablaremos hoy en este video podcast. De hecho, lo tengo aquí anotado. Y eso es afrontar los obstáculos con serenidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que hay que aprender a hacer las cosas con calma, a enfrentar las cosas con paciencia, a saber que las cosas sí pueden tener buenos resultados, pero a saber que ser conscientes de que sí se puede lograr, pero no hay que presionarnos. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo en mi trabajo muchas veces me piden que les ayuden en varias cosas, ¿no? Pero digo, ¡ah! ¿Las quieren para ayer? Y me empiezo a presionar, me empiezo a decir, y ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, me falta hacer esto, tengo que resolver esto. Y solito me empiezo a poner ideas en mi cabeza y a decir, tengo muchas cosas que hacer. Pero eso es lo que nos habla el estroicismo, a poder enfrentar esas situaciones con paz, con paciencia, con serenidad. Saber que hay cosas que hay que tener calma para hacerlas. Porque no es lo mismo un cirujano que va a hacer una cirugía bastante rápido a uno que la va a hacer con calma. Se va a dar el tiempo de saber qué es lo que tiene que hacer. Y yo que estoy en mi trabajo digo, pues, no soy cirujano, pero digo, a ver, tengo que hacer un análisis. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué está pasando? Y de eso sacar ciertas soluciones. ¿Puedo solucionar esto? ¿Esto lo puedo hacer así? Quizás tú no lo entiendo, pero lo puedo investigar. Y así vas haciendo y arreglando varias cosas. Y empresas a enfrentar los conflictos de manera calmada, de manera serena. Y eso te permite a la larga saber que las cosas sí tienen solución. Por eso es importante que lo veas de esta forma en que enfrentar las cosas no tiene que ser algo malo. No te agobies, no te abrumes. Porque tener metas claras, precisas y concisas es importante para poder desenvolverte mejor. Porque a la larga poder solucionar las cosas de esta forma te permite desarrollar habilidades como la responsabilidad, el respeto, el control hacia tus emociones y a tener carácter en las cosas que puedes solucionar. Por eso es increíble, si escuchan el ruido de fondo, está empezando a llover y está bien increíble porque el cielo se ve despejado, está todo azul y está lloviendo. De verdad, a ver si ahorita puedo hacer una toma así, sin oberlo tanto. Está increíble, ¿no? Por eso, como te comento, es importante enfrentar las cosas. Yo hoy quería salir a caminar, pero pues ahora resulta que está lloviendo. Y no me voy a abrumar por eso, lo voy a dejar así, tal cual, como es. No es como que diga, ¡ay, ya quiero que llueva! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Se mojó mi ropa! ¿Qué se le puede hacer? ¡Ya! ¡Se mojó! ¡Ya! ¿Qué otra cosa? Salir y estar allá afuera es irme a mojar. Es dar dos vueltas, venir y se va a mojar aquí adentro porque voy a empezar a ensuciar. Esa es la forma en que hay que ver las cosas, enfrentarlas con calma, con paciencia, a que no te abrumes, que todo va a estar bien, que sí se puede. Yo sé que sí se puede. Y cuando empiezas a practicar esto y a ver tus emociones como algo que no es lo que te domina, sino como algo que te ayuda a crecer y a salir adelante, empiezas a tener carácter. ¿Por qué dices esto, esta emoción, esta frustración de que ahora se ve mal, ahora me voy a mojar, ya no voy a poder ir a donde quería ir? Aceptarlo. Ver que puedes hacer otra cosa. Me puedo hacer un café. Puedo ponerme a ver una película. Puedo seguir haciendo otro podcast de otra cosa. Puedo ponerme a trabajar en algo más. Me puedo poner a jugar un juego. Me puedo poner a hacer ejercicio. No tengo problema. Me puedo poner a leer. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y así es como le das la vuelta a las situaciones. Así es como afrontas la realidad de las cosas. Así es como afrontas los retos, las circunstancias, con paz, con templanza, con serenidad. Y eso es increíble. Y es lo que te digo. Si así, como yo lo puedo hacer, como muchos otros han podido, con estas circunstancias o con otra cosa lo han logrado, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no deberías? Inténtalo. De verdad, inténtalo. Siempre que tengas la oportunidad de practicar tus virtudes, aplícalo. Pero de verdad. Y entiende que si no puedes hacerlo a la primera, ya lo lograrás. No te abrumes tampoco por eso. Porque aunque no te salga a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, en algún momento lo vas a hacer. Porque estás generando madurez en tu mentalidad. Y eso te permite hacer grandes cosas. ¿A qué va? De nueva cuenta, muchas gracias por llegar hasta este punto del video, del video podcast. Espero que tengas un grandioso día. Cuídate mucho. Come bien. Si quieres saber más de mí, tienes mi demás lista de videos. Tienes mi podcast en Spotify. Tienes mi Instagram. Por cualquier cosa. Luego llego a subir memes. Cosas así bien raras. Y entonces para que pasemos el rato. ¿A qué va? Cuídate mucho. Y otra vez, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. O nos escuchamos. O nos leemos. Cuídate. Chao. Dios mío. Se va a caer en el cielo a pedazos. Se va a caer en el cielo a pedazos. the los